qué tal bienvenidos a este vídeo bueno esta vez vamos a ver cómo instalar lo que es el sistema operativo el google chrome o es flex bueno nos vamos a una página web y vamos a ponerle así tal cual descargar chrome o es flex para pc y nos va a llevar a la página oficial de google chrome donde lo vamos a poder descargar aquí vamos a entrar a lo que es la la página oficial y le vamos a dar clic en prueba chrome o es flex y nos va a aparecer lo que es un formulario donde vamos a llenar algunos datos como el nombre el nombre de la empresa para la que trabajamos supuestamente y los los datos que nos piden aquí el nombre de la empresa bueno aquí vamos para la que trabajamos actualmente el puesto que ocupamos el tamaño de la empresa en cuanto a trabajadores la industria en la que se desempeña a que se dedica y el país en este caso nos encontramos en méxico y vamos a buscar el país méxico estos datos lo que nos va a permitir es avanzar a la siguiente ventana en donde vienen los pasos digamos que tenemos que seguir de forma y descrita aquí vamos a seleccionar el el país y los otros vamos a dejarle en blanco los cheques aquí ya nos dice gracias comencemos y vamos a darle en ver la guía de instalación para que para que podamos ver cada uno de los pasos aquí viene prepararse para la instalación del sistema operativo y bueno antes de que empiece nos da este las diferencias por ejemplo entre chrome os y chrome os flex y lo que necesitamos vamos a necesitar una usb con 8 gigas mínimo y la cantidad de ram que necesitamos en el equipo aquí nos dice que podemos recuperar una computadora hasta de 13 años anterior y vamos a darle aquí para poder instalar lo que es la extensión que nos va a permitir preparar la memoria usb y es esta herramienta de recuperación de chromebooks esta se encuentra en en la chrome store y vamos a darle en agregar a el navegador es donde se va a instalar aquí está aquí nos aparece añadiendo a lo que es el navegador y en esta parte es donde nos va a aparecer esta herramienta dice herramienta de recuperación de chromebooks le damos clic y nos va a abrir esta ventana donde nos va a permitir preparar lo que es la memoria usb vamos a abrir lo que es esta ventana y ya tenemos que insertar lo que es la memoria usb esto al momento de que le vamos a dar empezar nos va a borrar toda la información que tengamos aquí vamos a seleccionar y vamos a buscar en esta lista lo que es google chrome os flex y abajo lo que es la versión que es la única que aparece en la lista le damos en continuar luego tenemos que seleccionar la memoria en la que se va a instalar el sistema operativo y en este caso ya está solamente una y le damos en continuar ahora ya le vamos a dar solamente en crear y aquí se va a llevar alrededor de 20 minutos en crear lo que es la imagen de recuperación para que podamos iniciarla desde el principio aquí vamos a esperar hasta que termine también va a depender de la velocidad de el internet así como de el procesador de la máquina en este caso se va a probar en una computadora que tiene un procesador y amd el 45 de 1.60 gigahertz y 4 gigas de ram que es lo que nos pide como mínimo de gigas pero podemos probarla con menor ram ya depende de cada computadora que tengan ustedes que sea como de bajos recursos y bueno aquí nos va a pedir que no extraigamos la memoria hasta que termine el proceso listo cuando termine bueno nos va a mandar este mensaje que el medio de recuperaciones en este caso es la usb ya la podemos recuperar al final solamente le vamos a dar el hecho y podemos expulsar la lo que es la memoria para poder iniciar con el proceso de instalación simplemente nos vamos a darle en hecho y expulsamos la memoria en este caso es esta al final también la podemos recuperar solamente vamos a formatear la con cmd listo ahora ya aquí tenemos lo que es la computadora en la que vamos a hacer la prueba y vamos a encenderlo aquí al momento de encenderla vamos a iniciar con lo que es f2 para ingresar a la bios y configurar el modo de arranque nos vamos a la parte de boot y aquí tenemos y aquí tenemos external device que es el dispositivo del que se va a botear que está habilitado aquí está en el boot y está en enable abajo el boot que es el la prioridad aquí tenemos external device internal optical disc y con f6 podemos desplazar los modos de arranque en este caso external device es un dispositivo externo y usb en diferentes modelos puede aparecer como usb o algún otro tema una vez que ya esté listo vamos a darle f10 y guardar cambios aquí vamos a iniciar nuevamente pero vamos a insertar lo que es la memoria usb si no no reconoce lo que es la memoria vamos a apagar la vamos a reiniciar la y ya con la memoria insertada aquí nos va a aparecer este mensaje de loading bn linux a aquí vamos a esperar solamente vamos a darle en vamos a darle enter o a esperar se va a llevar algún tiempo no hay que desesperar y hasta que nos aparezca el logo de lo que es el chrome o es listo ya apareció lo que es el logo nos va a empezar a preguntar si deseamos probar primero lo que es el sistema vamos a configurar lo que es el lenguaje en este caso viene por defecto en inglés pero como nos encontramos en méxico voy a seleccionar español méxico spanish méxico y la distribución del teclado en este caso es latinoamérica para que pueda reconocer las combinaciones de las teclas y listo ahora ya nos dice que nos da la bienvenida y le vamos a dar en empezar aquí vienen las opciones de probar primero si nosotros seleccionamos la parte de abajo se va a habilitar con el check o si nosotros queremos instalar directamente en el disco duro lo que es el sistema operativo lo vamos a instalar directamente en el sistema y le vamos a dar en instalar instalar aquí se va a tardar alrededor de unos 20 25 minutos dependiendo de la velocidad de la capacidad del procesador de la máquina debemos de ser pacientes cuando se haya completado lo que es la instalación ya nos va a decir que podemos retirar lo que es el dispositivo y podemos rein bueno se va a reiniciar automáticamente aquí viene la cuenta de lo que es el cronómetro entonces una vez que se reinicie ya podemos retirar la memoria USB en el caso de que se reinicie y se quede como en pantalla negra lo único que vamos a hacer es reiniciarla desde el botón de encendido va a empezar a cargar para terminar de configurar lo que es el sistema operativo nuevamente nos va a solicitar aquí ya hemos retirado la memoria USB vamos a seleccionar nuevamente el idioma a español y la distribución del teclado le damos en comenzar y nos va a pedir que nos conectemos a una red ya que este sistema va a trabajar en lo que es en la nube vamos a meter algún correo de gmail para que podamos ingresar vamos a meter uno que normalmente usamos para que también los archivos que están en el drive se puedan sincronizar en el escritorio y podamos tener acceso desde la computadora aquí vamos a meter lo que es la clave del wifi los términos, las condiciones, la política le vamos a dar en aceptar y continuar nos va a buscar alguna actualización y si la va a usar un niño o nosotros como adultos le vamos a dejar nosotros como adultos nos va a pedir ya lo que es el correo de gmail vamos a insertar uno que normalmente usamos o con el que trabajamos en este caso el usar este sistema puede ser seguro ya que nos va a pedir una comprobación de dos pasos si tenemos iniciada la sesión también en algún celular nos va a pedir que comprobemos desde el dispositivo para que pueda acceder en esta sesión que estamos creando aquí vamos a meter la contraseña y lo que mencionaba aquí nos va a mandar una alerta de seguridad al teléfono en donde debemos de decir si somos nosotros los que estamos iniciando una nueva sesión en otro dispositivo vamos a darle vamos al teléfono y le vamos a dar en aceptar o que si somos nosotros para que podamos accesar listo ahora nos dice que si deseamos sincronizar el contenido del drive de la nube con este dispositivo le vamos a dar que si y va a cargar lo que es el los archivos cuando termine vamos a a darle acá en omitir si deseamos conectar o sincronizar lo que es el teléfono y el equipo aquí tenemos los teléfonos en donde estamos iniciando una sesión le podemos dar en aceptar y continuar o en no gracias en este caso le voy a dar en no le damos en comenzar y nos abre lo que es la ventana donde nos da la bienvenida y nos muestra como las instrucciones para poderlo usar aquí tenemos las aplicaciones que se abren automáticamente como el navegador de google el correo de gmail la pestaña de youtube y lo que son las carpetas le vamos a dar en abrir y podemos ver que nos abre la aplicación que está en la barra de tareas a ver vamos a probar lo que es el desempeño en lo que es un sistema windows normal windows 7 o windows 10 en este equipo en específico ya es muy lento el cargar lo que son videos de youtube y podemos ver aquí que es un poco más rápido podemos quitar aplicaciones simplemente vamos a desanclar las que no desemos como el calendario de google o el algún otro como el google meet es donde podemos ver como la guía de cómo utilizar cada una de las herramientas en la barra de tareas acá si le damos en lo que es mis archivos se desplaza lo que son videos, imágenes, música y si insertamos una memoria usb aquí también nos la muestra podemos cambiar la vista de los iconos y aquí tengo algunos archivos de excel, de pdf de word que son de microsoft los vamos a abrir y nos los abre en lo que es línea entonces para trabajar con este sistema tenemos que estar conectados siempre a lo que es internet aquí nos dice que los pasos para poder editar y listo entonces estos archivos por ejemplo que están creados en microsoft office excel y tenemos fórmulas condicionales por ejemplo aquí entonces si se modifican lo que es la sintaxis de google sheets pero si podemos trabajar con los archivos de excel vamos a buscar otro de pdf o de word en este caso aquí vamos a abrir las carpetas para ver si no hay algún problema nos muestra lo que son imágenes vamos a abrir un archivo de word igual este es de office y tiene cierto texto en color azul sombrayado con hipervínculos y podemos ver que el excel de google el word de google bueno si nos respeta el formato y la tipografía en general si es mucho más rápido que utilizarlo con un windows 7 o un windows 10 lo que no podemos hacer es instalar lo que son algunas aplicaciones porque no cuenta con el play store a diferencia del google os entonces aquí tenemos lo que son archivos comprimidos en winrar aquí automáticamente selecciona la aplicación para que podamos visualizar los archivos que tienen dentro entonces aquí podemos ver lo que les mencionaba para ver videos de youtube es mucho más rápido carga de una forma más rápida ya que en el otro sistema se tardaba ciertos segundos de 20 a 25 segundos y aquí es mucho más rápido con este tipo de procesador que corre a 1.60 GHz entonces aquí podemos ver todos los archivos si le damos clic en mis archivos ahorita no tengo nada porque está limpia lo que es la unidad de este lado tenemos para aumentar lo que es volumen cambiar de red wifi y algo similar a un sistema windows de este lado tenemos el botón vamos a llamarle inicio y aquí podemos buscar algunas otras de las aplicaciones entonces por ejemplo vamos a buscar algún editor de video o algún editor de texto cualquiera de las aplicaciones aquí vamos a darle en buscar vamos a buscar por ejemplo kinemaster que es uno de los editores que uso pero en este caso es de google play y no nos permite instalarlo entonces tenemos que buscar en chrome store algo similar algún editor de video o alguna aplicación similar a la que nosotros estemos utilizando entonces aquí vienen similares pero son igual son para sistemas android o chrome o es normal le damos click en abrir y nos muestra exactamente lo mismo que no nos permite hacer la instalación entonces si nosotros nos vamos a chrome store que es donde podemos descargar lo que son aplicaciones o se pueden añadir las extensiones al navegador de google si desplazamos lo que es la flecha aquí se van acumulando las aplicaciones o las extensiones que nos van a ayudar a trabajar nuevamente si no la carga vamos a darle chrome store y bueno aquí está lo que les mencionaba viene lo que son extensiones y si nosotros le damos en la parte de aplicaciones aquí vienen las que podemos instalar solamente es cuestión de buscar alguna que tenga alguna función similar a lo que nosotros hacemos como edición de imagen edición de video escuchar música algunos juegos que pueden ser en línea y que pueden ser mucho más fluidos aquí por ejemplo tenemos el word o bueno la los programas de ofimática vamos a hacer la prueba vamos a buscar el editor de video uno que ya es también se agregó al a windows 11 que es vamos a seleccionar este clip champ editor de video y vamos a a buscar aquí otros vienen que igual pueden ser editores de video aquí vamos a a añadir a chrome le vamos a dar click para poderlo instalar listo una vez que ya nos diga que se ha instalado en esta parte es donde se van a se van agregando las extensiones que vamos agregando le damos visitar sitio y cada una de estas nos va a pedir que creamos una cuenta con algún correo electrónico y puede ser condiferente al que estamos iniciando sesión esto para mantener separado lo que es el el que usamos contra el que estamos utilizando en este tipo de aplicaciones le damos continuar con google y ya nos dice que elijamos una cuenta listo ya aquí nos pide que seleccionemos el tipo de usuario en este caso voy a usarlo como estudiante y como como un colegio al final ya nos va a abrir la ventana donde vamos a poder agregar este nuestros proyectos o utilizar plantillas que ya vienen prediseñadas solamente ir agregando algunos elementos más y poderlos exportar aquí está qué tipo de de video vamos a utilizar en este caso seleccionamos youtube y en la parte de arriba podemos crear un video aquí le vamos a crear un video en cuanto a fluidez bueno abre rápido lo que es la aplicación y aquí están las plantillas que podemos ir utilizando o en esta parte podemos agregar elementos como música imágenes o algún otro elemento bueno así es como podemos probar lo que es el cromo s para computadoras o equipos con bajos recursos o que ya tienen cierta antigüedad y que con un windows normal se ven bastante lentas bueno espero y les sirva hasta la próxima chau chau